¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que más quiero en el mundo probablemente que son Ed Sheeran, Camilla Capello y Cardi B O sea, me encantan los tres Y el hecho de que estén una canción juntas y que hayan sacado un videoclip O sea, me envuelve la cabeza y tenía que reaccionar Así que aquí vamos con esto Estoy gritando mucho, mi garganta me lo va a hacer pagar Oh no Solamente quería decir que si no estás suscrito a este canal Pues que estás esperando Lo único que tienes que hacer es darle click a nuestro sitio rojo Puedes suscribirte que está ahí abajo Anda a picarlo para que tengas a nuestra familia Ternuritas lectoras que te vamos a estar esperando aquí Con los brazos súper abiertos para amacharte con todo nuestro amor Tenemos muchas reacciones en este canal Tenemos reacciones a Señorita de Camilo Cabello Tenemos reacciones a trailers como en El Rey León De Aladín De la canción Soccer de los Inusbreros A un montón de cosas ¡Oh my God! Y también te quiero decir que tengo una novela publicada en Wattpad Que se llama Receta para superar una discusión amorosa Que está muy chévere Necesitaba mi agua porque de verdad me estaba quedando sin aliento Pero ya vamos con esto Estamos listos Tengo que decir que ni siquiera sé cómo suena la canción No la quise escuchar antes de ver el videoclip Porque cuando me entreguía a suener un videoclip Tenía que escucharla con el videoclip Así que esta va a ser la primera vez que escucho esta canción también ¡Oh my God! ¡Ay qué lindo! ¡Qué amela mariposa! ¡Cardy! ¡Oh my God! ¡Cardy Díaz! ¡Cardy Díaz! Ok Inglaterra ¡Ay, obvio! Sheeran se parece mucho al muñeco Muppet que hicieron de Sheeran en ese momento No sé por qué Se ve muy lindo pero parece un Muppet En el buen sentido pero un Muppet ¡Ja, ja, ja! Uy, Sheeran Eso se pasa por estar de heel, Sheeran ¿Ves? 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 Azul Es un diamante ¿Ves? 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 ¡Ves tiraron como una papa! ¡Eso es muy fuego! ¡Echina me tiraron como una papa! ¡Eso es mi cerezo! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! No te bajas el ritmo, me gusta ¡Ja, ja, ja! ¡Mira su cara! ¡Fadulita, México! ¡Camila! Este cabello te queda hermoso, Camila Lo tiré mil veces ¡Ah, me trae a venir a español! Camila, te vas a matar el labio ahorita, por favor ¡Oh, no! ¡Oh, Camila! ¡Es que sí, Camila, toda la vida! ¡Uy, me encanta Camila! ¡Qué linda! ¡Está bien, Camila! ¡Está bien, mamita! ¡Está bien, mamita! ¡Ah, ya! ¡Camila es parte de la conspiración! ¡Ya ya voy entendiendo! ¡Camila es parte de la conspiración para obtener otra vez el collar! ¡Pero se está distrayendo, amigo! Este videoclip está medio extraño, pero ahí vamos, ahí vamos ¡Oh, my God! ¡Venga, me va! ¡Ah, me va! ¡Ace, Cardi! Cardi se está increíble, a mí me encanta Cardi de la nervosa Cardi no, adiós, ahora lo dije mil veces también Pero aún sigo sin entender quién está de parte de quién Siento que es todo contra todo O sea Ya, todos están contra la chica porque se robó el collar Pero de ahí han tratado también al chico Ay, Cardi no, el niño saltando Es adorable y es tierno al mismo tiempo O sea, es adorable, es sexy y es tierno al mismo tiempo Ves, supuestamente no se había peleado con el chico en la escena anterior Esto es muy extraño La cosa es que no entendí quién era contra quién Porque al principio era, o sea Todos contra la chica que se había robado el collar Pero después ya Camila trataba de distraer al chico este Para que no se diera cuenta de la chica Y de ahí dejó tirada a Camila para perseguir a la chica Y de ahí se besó con la chica y de ahí los dos estaban como que secuestrados Es muy confuso Yo sentí que eran todos contra la chica que se robó el collar Y la verdad no entendí por qué Tanta cosa con el collar O sea, entiendo que era un collar coscoso Pero... De repente aquí está la solución a todos mis problemas Así que vamos a ver si aquí solucionan toda mi duda ¿Eres tu carne? Ok ¿Qué carne te va a dar mi collar? ¿En serio? ¿Hola? ¿Es ese Edward? ¿Crees que te estábamos? Cuando yo encontré con ti, voy a caer tu A ver ¿Sabes que soy cero? ¿Cómo no sabía que me dices que era una buena idea para que me? ¡Oh, Dios! ¿Crees que te estábamos? ¡Ah, ah, ah! ¡No es tan tan cómodo! ¡Crees que eres más fuerte! ¡Crees que te estábamos! 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 Ok, ese final lo valió todo Cardi es la mejor Cuando Cardi se pone a hablar de que Pero eso es un bail amo Amo Cardi B Les juro que Cardi B es mi animal espiritual En serio, amo Cardi B y amé este videoclip Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy De verdad, espero que te haya gustado Como ves, me divertí muchísimo haciéndolo Este videoclip, ha estado genial Siento que esta canción se va a pegar un montón Y me encanta, pues, Chira, me encanta Cardi B Y me encanta Camino Cabello, así que ha sido Pues, súper increíble poder grabar este video Y déjame en los comentarios si ya escuchaste la canción O si ya viste el videoclip o si te mueres De ganas de verlo, porque de verdad me encantaría Fandirlear contigo Aquí tengo un montón de redes sociales donde siempre estoy interactuando contigo también Tengo Facebook, tengo Twitter Tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo Wattpad, tengo Goodreads, tengo Pues, ¿qué más tengo? Tengo Spotify Donde está mi podcast, así que andas de irme ahí Y pues, como siempre, te ves en el siguiente video Y ya te veo en los comentarios ¡Suscríbete al canal!